Seguramente, desde la selección mayor a la superfíciea, todos los clientes que han decidido los técnicos de la selección, a la luna. ¿Cuánto uno es la selección? Ah, qué linda, sí. Oye, que esto lo dije el día que me fui y lo he repetido mucho. Quién va a querer. Era, que ahora vas a comer. Estar en uno de dos años con la selección mayor y once años con los juveniles, aparte a mí es un trabajo que siempre me ha gustado y que realmente lo hacía con mucho cariño. Hasta dejé de estar al lado de José y pedirle permiso a José cuando salimos de la selección mayor para seguir con los juveniles porque realmente me gustaba. Pero no, en este momento he visto donde estoy y yo creo que realmente el proyecto que me planteé con Bel, eso realmente en este momento pienso solamente en eso. Muy bien, la seguimos en cualquier momento. Cierra la nota la autárquica de Aldi, gracias Hugo. No, un abrazo para todos ustedes, sí. Hugo, simplemente saber si puede contarnos todos los jugadores y si podría ser, al margen de que hoy es martes, el mismo equipo que iba a enfrentar a San Lorenzo y al frente arriba. No, que los jugadores creo que sí, hay algunas pequeñas molestias, pero no creo que eran un poco de espacio y es lógico de esas molestias. No, pero creo que uno va a cumplir y puede apuntar a todos, va a tener un equipo de Lucia novedra y otro también, así que vamos a ver, yo creo que todavía adelantar el equipo que tampoco es de hacer grandes cambios, si puede ser uno o dos, los máximos, pero no hacer grandes cambios. Bueno, vaya que en su casa lo van a matar. Chao Luis. Bueno, le agradecemos entonces a Hugo Zucari por haberse quedado un rato a charlar con nosotros en Estudios Puntos. Bueno, Lautaro, el clima allí sigue siendo, no precisamente, muy alegre, ¿no? Tomás. No, lo decía hoy en Esportia, se habla poco y nada de fútbol, se habla poco y nada de arriba, el tema central es lo que pasó con este chico, el Manuel Álvarez, es muy triste, lo sintieron los jugadores, los jugadores del cuerpo técnico.